Te comparto un secreto sobre la pastina. Cuando te pasas un poquito con el agua, vas a poner un papel absorbente sobre el trabajo y con la mano vas a tratar de hacer un poquito de presión. Esto va a hacer que absorba el agua ese excedente que tuviste. Cuando ya absorbiste un poco el agua, fíjate que te quedan como opacas las piezas. En ese momento ya es mucho más fácil de limpiar. Siempre vas a limpiar con un trapito seco. Puede ser que apenas termine de limpiar, te quede divino y enseguida se vuelve a poner un poquito opaco. Eso es porque todavía tiene humedad. Tenés que esperar a que salga esa humedad para que te quede totalmente brillante. De esa manera es mucho más fácil de limpiar y no estás desparramando la pastina por todo el trabajo. Así te queda impecable y listo para disfrutar.